Bueno, vamos con el segundo vídeo del día. Hoy lunes 22 de enero y todas las mentiras, todas las manipulaciones, toda la propaganda contra Vox en todos los medios de comunicación al servicio del Partido Popular que responden realmente a una única razón, a una única cuestión. Y fue esa encuesta publicada en el día de ayer para el grupo Amalgama Métrica diciendo que Vox duplicaría sus votos en Galicia respecto a las elecciones autonómicas de 2020 y conseguiría un diputado. Y eso es algo que, por supuesto, el Partido Popular no puede permitirse, de ahí que ya hayan empezado, toda la maquinaria mediática, toda la maquinaria manipuladora, toda la maquinaria de las falsedades y mentiras, porque el Partido Popular no puede permitirse que Vox consiga representación en Galicia. Para ellos sería terrible. Más terrible todavía sería que Vox consiga representación en Galicia, que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta y el Partido Popular necesite los apoyos de Vox para seguir gobernando en Galicia. Eso sería, vamos, lo peor, el peor escenario posible para los intereses de Génova 13 y Feijó. Lo que pasa es que es un escenario bastante factible, un escenario bastante probable. Y de ahí, como digo, toda la maquinaria que ya ha sido activada, lo hemos comentado en el primer vídeo del día, aquí empezando a sacar partidos falsos e inexistentes, fichando a ex-miembros de Vox para decir gilipolleces, como Macarena Olona en el ABC, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, Vox consiguiendo representación en Galicia, duplicando sus votos. Respecto a 2020, el Partido Popular que perdería tres escaños, según esta encuesta, como digo, de amalgama métrica, 19 sacaría el Benegá, 15 sacaría el PSOE y Sumar, que también podría sacar un escaño, cosa que, como ya además también comenté en el directo, lo veo bastante poco probable, que yendo dos candidaturas separadas, como es Sumar y Podemos, sabiendo cómo funciona la ley electoral, sabiendo cómo funcionan las matemáticas electorales y sabiendo que tanto Benegá como PSOE van a tener un porcentaje de voto bastante potente, es muy poco probable que Sumar consiga representación, principalmente, como digo, porque va separado con Podemos. Pero bueno, como digo, lo importante, Vox con representación, como también publicaban en Twitter, a más Vox menos Benegá, porque sí, los últimos escaños de las provincias se los están disputando Vox y el bloque nacionalista gallego. Como digo, se llama matemática electoral, así funciona la ley electoral y, bueno, pues de ahí, ¿no? Pues esos nervios, evidentemente, de muchos, como digo, del Partido Popular y de ahí, obviamente, todos esos ataques y manipulaciones. Y lo que nos queda todavía por leer, escuchar y aguantar de aquí al 18 de febrero, ¿no? Ayer que se tuvieron o se realizó esa presentación de candidatos con la presencia de Santiago Abascal en Pontevedra y mensajes bastante sensatos. Solamente Vox defiende la ilegalización de partidos separatistas, algo lógico, una formación política que quiera romper la unidad de la nación nunca podría estar permitida. Solamente Vox habla abiertamente de defender las fronteras. Las demás formaciones políticas están con las políticas de la agenda 20 trinca de que entre todo el mundo sin ningún tipo de control. Solamente Vox quiere proteger nuestro campo y nuestro sector primario. Los demás a defender y a proteger el campo marroquí mientras jodemos a los agricultores y los ganaderos españoles. Solamente Vox realmente quiere proteger a los más débiles. Ya sabemos que los demás están con la cultura de la muerte, del aborto y la eutanasia. Solamente Vox está con la cultura de la vida. Y como también decía ayer Santiago Abascal, por supuesto que los ataques, que las mentiras se van a redoblar, objetivo número uno de todo el mundo, que Vox no consiga representación en el Parlamento Gallego. Si Vox consigue representación en el Parlamento Gallego, pues por supuesto más de uno. Pues va a pasar una noche complicada, el domingo 18 de febrero, porque obviamente Vox amenaza muy mucho a este sistema bipartidista de PP y PSOE y todos sus medios palmeros que están simplemente a la subvención de uno o de otro. Y de ahí evidentemente toda la propaganda falsa y manipuladora. Lo que tiene ser evidentemente esta nueva derecha alternativa a las élites, alternativa a la agenda 20 trinca, que a eso está por cierto el Partido Popular. Porque sí, no hay nada más inútil en Galicia, lo digo por todo el tema del voto útil, no hay nada más inútil en Galicia que votar al Partido Popular, que te va a defender las mismas políticas que te defiende el BNG y que te defiende al PSOE. Para eso votar original, evidentemente, no a la marca blanca. Y muy bien también Santiago Abascal, por supuesto, recordando esa reforma del artículo 49 de la Constitución, lo comentábamos ayer, después del directo. El PP quejándose porque el PSOE les ha metido un gol con esa reforma. Pues anda que no avisó Vox lo que implica esa reforma constitucional, discriminación de los hombres discapacitados frente a las mujeres, derechos de colectivos, en vez de hablar de derechos individuales. Y hace dos días el Partido Popular criticando la negativa de Vox para votar a favor de esa reforma constitucional. Un día después el PSOE nos ha metido un gol. Esto es el Partido Popular, un partido de auténticos imbéciles e inútiles. Que luego te va por ahí diciendo ¡No, no! ¡Votadme en Galicia! Porque es el voto útil para que no gobierne el BNG. Cuando no hay ninguna diferencia entre que gobierne el Partido Popular en Galicia o gobiernen los separatistas del BNG. Ya lo decía ayer el candidato de Vox en Galicia, el número uno, Álvaro Díaz-Mella. Por supuesto que no se engañen con la milonga del voto útil. Al final, ¿qué es lo que defiende el PP en Galicia? La persecución lingüística, triplicar la deuda pública, tener más impuestos propios que autonomías gobernadas por el PSOE, la falta de natalidad, la falta de empleo, la ideología de género. Ya sabéis que quien aprobó esa ridícula ley de que te pueden meter en la cárcel por negar que un hombre puede quedarse embarazado es el Partido Popular en Galicia. Con estas leyes de ideología de género más radicales que cualquier locura que te aprueba el gobierno de Pedro Sánchez cuando estaba por ahí Irene Montero. A esto está el Partido Popular en Galicia. Y estos son los que van por ahí hablando del voto útil, el voto útil. Votad al PP. Cuando en Galicia no hay nada más inútil que votar al Partido Popular. Y por supuesto que en Galicia, al igual que en el resto de España, el único voto útil es Vox. Y por cierto, quiero hacer simplemente un último comentario porque evidentemente la invasión de España continúa y es obligatorio hablar de esta cuestión todos los días porque es de los aspectos más graves que nos está pasando. Hace un par de días fue en las costas de Almería, en Adra. Se ve como una lancha, en este caso a motor. Llega a la playa, desembarcan centrales de ilegales de África sin ningún tipo de control. Y ayer ha ocurrido lo mismo en La Rábita, que es un municipio de Granada. Llega la lancha a esta motor, se bajan decenas de ilegales y la lancha se da la vuelta. Esto es el servicio, vamos, de los taxis de la invasión de ilegales. Sin que la policía, sin que el ejército esté protegiendo nuestras fronteras, nuestra seguridad, nuestra libertad. Si España fuera un país decente, que no lo es porque evidentemente este negocio del tráfico de personas mueve muchísimo dinero, las mafias, las ONGs y los gobiernos que colaboran. Bueno, si España fuese un país decente con un gobierno decente, obviamente el ejército, bueno, el ejército de tierra estaría en nuestras fronteras, por supuesto, de modo que desde el momento en el cual se, bueno, se avisara, o se avistara, mejor dicho, al invasor, inmediatamente serían interceptados y devueltos al puerto de África más cercano, por supuesto, de modo que nadie pudiese entrar en España y la marina española estaría en nuestras costas. Patera interceptada y inmediatamente trasladada al puerto de África más cercana. Pero nadie pisa de forma ilegal territorio español y, por supuesto, todas estas ONGs que trafican con personas absolutamente ilegalizadas y sus miembros condenados a cadena perpetua. Eso es lo que pasaría en un país decente, por supuesto. España no lo es, claro, y la pregunta es muy clara, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esta situación? Gente que no conocemos nada de ellos, no conocemos su identidad, no conocemos si tiene antecedentes, no sabemos si es gente peligrosa, lo decía ayer en el directo. ¿Quién pueda acreditarme que la gente que está entrando de forma ilegal no son delincuentes? Que estuviesen en cárceles africanas, los gobiernos han abierto esas cárceles y han metido a los delincuentes en la patera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿A quién le meteréis en una patera a Arnaldo Tegui o a un trabajador español? ¿Vosotros creéis que un país de África quiere perder a su mano de obra barata que pueda hacer prosperar aunque sea mínimamente el país? No. Los países de África, como cualquier país del mundo, quieren librarse de la basura y la escoria. ¿Alguien puede acreditarnos que los que están entrando en la patera no estaban en la cárcel hace tres días, han abierto las cárceles en los países de África de la patera y de la patera a España? Y luego, pues nada, si te cruzas con ellos en la calle, reza a Dios para que no te pase nada. Aunque bueno, con centenares de casos aislados de los que no comen jamón, parece que tampoco hay mucha intervención divina, sinceramente. No parece que haya mucha. Bueno, pues lo dicho, ¿quién puede acreditarnos todo eso? Y creo que también lo comenté en el directo. Cuando tú viajas en avión, te piden un DNI, te piden un pasaporte, un billete, te miden hasta los mililitros de un bote de gel. Sin embargo, un ilegal puede entrar sin identificación o con una falsa, sin billete, sin conocer quién es, sin conocer sus antecedentes, sin conocer absolutamente nada. ¿Y de ahí qué? A un hotel, una paguita, ropa, móvil, con el dinero de los contribuyentes cuando hay cientos de miles de españoles en las colas del hambre de Cáritas, pidiendo la puerta de un supermercado o sin poder hacer una cesta de la compra normal, expoliados y exfisiados a impuestos. ¿Y el dinero para qué? Para los ilegales, ¿verdad? Ah, muy bien, ¿por qué? Ay, sí, porque vienen a pagarnos las pensiones. Sí, claro, las pensiones. Por cierto, que también esto lo comenté ayer en el directo. ¿Cuándo van a responder los políticos, tanto a nivel político como a nivel penal, por todas las víctimas que sufren la delincuencia multicultural? El último ejemplo, que se ha hecho además muy viral esos últimos días, es Anciano de Tárrega, municipio de Lérida, que bueno, fue tiroteado, hay que decirlo así, por cuatro ilegales con antecedentes que asaltaron violentamente su vivienda. A ver, ¿qué hacen cuatro ilegales, ilegales, con antecedentes en las calles? A ver, ¿qué político va a responder por ese pobre anciano que perdió la vida por culpa de ese político que mantiene a esos ilegales en la calle? A ver, ¿cuándo los políticos van a empezar a responder? Por toda la gente que sufre la víctima de la violencia multicultural, de asan agresiones, robos, hurtos, por ilegales, por gente con antecedentes que está en la calle? Ilegales. A ver, ¿qué político va a responder por ello? Porque ya es hora, ¿no? Ya es hora de que el poder político, el que permite que entren todos los ilegales de África en este país, que respondan por los delitos de todos esos, evidentemente, y respondan por las víctimas que tiene que sufrir esa delincuencia multicultural, principalmente en Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Baleares, Madrid, Andalucía, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a responder la clase política políticamente y penalmente hablando? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? No van a responder, ¿verdad? Y mientras que siga el negocio, por supuesto, no. Venga, que siga el negocio. Ahora, venga, venga, que siga, venga, 50.000 tíos cada año, ilegalmente en España. Venga, venga, vamos, que no pasa nada, que todos somos iguales, que eso dice una mierda de ONG a los chavales por ahí en los colegios, en los institutos. Daos abracitos todos, que todos sois iguales. Venga, ¿qué más da? Que entre el subdesarrollo de países en donde los conflictos se resuelven con violencia, tienen culturas incompatibles con la mujer, con Occidente y son incapaces de vivir en un sitio desarrollado occidental. Venga, ¿qué más da? Hasta que le toque a un progre, ¿verdad? Ya le tocó al subdelegado del gobierno, creo que es del PSC en Tarragona, que le agredieron dos jóvenes. Vamos, pelo brócoli que no comen jamón. Cuando le toque a 10 socialistas de esos, a lo mejor ya empiezan a cambiar las cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? A ver, ¿hasta cuándo? Ah, y no te quejes, que si te quejas, uff, eres un fascista de extrema derecha. Y así nos va. Hasta luego.